En el instante, tú me miras Sigues pensando que yo extraño tus caricias Te me acercas, estoy fría No es tu culpa, pero entiendo yo soy mía Y yo solo andaba pasando el rato Te confundiste, no iba pa' largo Y yo no quiero, no quiero No me quieres ver con nadie Yo soy libre como el aire Y no quiero que eso cambie Pa' qué quieres que te falle No me quieres ver con nadie Yo soy libre como el aire Y no quiero que eso cambie Pa' qué quieres que te falle Ah, there she is Look, now you can be Oh yeah Please I think it's a I don't think it's a trumpet I think it's more of a saxophone baby Where they play like Yeah Andy, can we just play like Baby, can we just play like a saxophone baby Baby, like... 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 En mi cama, en mi cama Seca el final, termina de así Wait, why do you have to do that? Se han llegado a aprender a montar bicicletas, ahí tiene Toji, cruzándote Bueno, durante la cuarentena nos volvimos como medio locos y decidimos irnos a Ritter Y lo primero que hicimos fue caminar por aquí y nos encontramos con la mejor vista ¿Seguro? Si Vamos Ay carajo, ay cuño, vamos No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar Ya, ya Hola, mi nombre es DJ13 Vamos a ver si No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Oh, esto es genial para no que compartas No, no, no puedo parar Pero, como .... FRAK U ¡No! 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 no No, 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 no. can do two things at once ladies and gentlemen record for my docu-series and do my makeup for my music video get your girl looking to do both